Próximo sábado 27, jornada de donación de sangre en el parque principal, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Celebré la semana pasada los 5 años de la defensa civil aquí en Roldanillo. Necesita la defensa civil hombres y mujeres con espíritu de servicio que quieran ser parte de esta institución, la defensa civil. Y hasta los civilitos, que son niños creo que 6 o 7 añitos, donde van a hacer la escuela y el servicio. Los que estén interesados, acercarse a la sede de la defensa civil.